Continúan surgiendo nuevos detalles del caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, conocido como Quirinito. Las autoridades investigan si este realmente fue examinado en el Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, donde fue remitido por disposición de la jueza de la ejecución de la pena de San Francisco de Macorís. Tenemos a Claudia Rodríguez con un reporte en el que nos cuenta que según certificación del oncólogo Ángel Garamot Polanco, este padecía de cáncer en la lengua, pero supuestamente el galeno emitió las certificaciones a pesar de que no vio al paciente. Durante los meses de abril, mayo y junio, Quirinito fue examinado por varios médicos en diferentes centros. Todos, mediante certificaciones, coincidieron que este padecía cáncer de lengua y que requería urgente atención. A raíz de esto, y a petición del abogado de Quirinito, Dauertis Wolfram Medrano, la jueza de la ejecución de la pena, Leida Jiménez, lo remite al Instituto Oncológico del Nordeste, a donde el doctor Ángel Garamot, quien corrobora con los exámenes anteriores. Pero se investiga si el doctor realmente examinó a Quirinito o a otra persona. Nada pasó que él estuvo aquí y fue examinado, por tanto el doctor expidió una certificación. En este momento no le puedo dar informaciones a fondo, porque el caso se encuentra en investigación y cualquier información que salga puede entorpecer con la misma. Sin embargo, el doctor certificó haber visto al paciente desde aquí y nada, hasta ahora es lo que nosotros entendemos que ocurrió. Se supo que al ser enfrentado a raíz del escándalo, el galeno dimitió del centro el pasado 15 de septiembre y que tres empleados fueron amonestados. El procurador de la Corte de San Francisco de Macorís dijo desconocer sobre la situación. Por las autoridades del Ministerio Público y si va a ser entrevistado en los próximos días en la capital. Ya está citado para comparecer a Santo Domingo, al inspectorio donde va a ser interrogado con relación al procedimiento que él llevó a cabo acá con relación a ese interno. La información que yo manejo es del tribunal que el fiscal que subió a Saudí solicitó que se aplazara a los fines de que fuera enviado el interno al Instituto Oncológico para que sea examinado y certificara la situación real de ese cáncer y fue enviado al oncológico de San Francisco de Macorís. Si no lo llevaron, se llevaron a otro, esas son cuestiones que las autoridades del centro tendrán que explicarle a las autoridades. Pero eso fue lo que se pidió en audiencia y fue lo que la jueza ordenó. Mediante certificación del legista Orlando Herrera Robles, se informó a las autoridades que Quirinito, quien había sido condenado a 20 años de prisión por homicidio, falleció el 5 de julio en su residencia de San Francisco. No, no, porque aquí nunca se enterró. Aquí ni se veló ni se enterró en San Francisco de Macorís. Según las investigaciones que hemos hecho después de él. Acudimos al residencial Betty Mari, donde residía. Algunos vecinos, quienes rehusaron hablar frente a las cámaras, aseguran que nunca vieron a ninguna autoridad en el lugar. Residentes en San Francisco de Macorís entienden que la sociedad debe revisarse y que escándalos como este no pueden suceder. Yo creo que en este caso particular hay una responsabilidad principal. ¿Quién notificó la muerte de este señor? ¿Qué tan transparente fue el proceso de traslado desde el lugar donde estaba anteriormente, creo, Santo Domingo, Najayo, hacia San Francisco de Macorís? ¿Qué nivel de seguimiento se le dio cuando se produjo ese traslado? En la justicia de aquí eso es algo que no me pasó a emprender. Mira, Odebrecht, lo que pasó. Fueron a la prisión, se juntaron, van a la prisión y a los dos meses afuera. Y muchos infelices ahí pudriéndose en la prisión. En una sociedad como esta hay que cuestionarse a las autoridades, porque no es posible que un ciudadano tan importante como este en materia procesal se esté discutiendo hoy la situación de que si está vivo está muerto. El presidente del Tribunal Constitucional espera que el caso se investigue a profundidad. Que este acontecimiento requiere de una investigación exhaustiva estableciendo las responsabilidades condignas de manera que se dé un ejemplo. La Procuraduría ha interrogado a varias personas y dispuso la suspensión del médico legista Herrera Robles. Este jueves podría ser investigado el doctor Garabot Polanco. Claudia Rodríguez, NCDN.